Al fin, el momento tan esperado que estaba esperando ha llegado hoy. Tengo en mi cama el Animal Crossing, la Nintendo Switch versión Animal Crossing, y estoy muy emocionada. Desde que me compré mi primera Nintendo, mi segundo juego o tercer juego fue el Animal Crossing World World, y, o sea, fue obsesión. Desde que jugué a ese, me compré el New Leaf, y desde que acabé el New Leaf, o sea, acabar técnicamente, porque cuando consigues todos los bichos y todos los peces, es como, venga, ya está, y acaba el juego. Que no se acaba nunca, pero tú sabes, acabarlo. Pues no me compré a Nintendo Switch porque tenía la esperanza de que algún día saliese una Nintendo Switch o un Animal Crossing, algo así. Y efectivamente, esperé, tenía yo mi dinero ahorrado, en mi mente, tenía yo pensando, joder, ojalá saquen una Nintendo versión Animal Crossing y ya tengo el dinero ahorrado por si acaso. Y la señora Pitoni y Samarina tenían razón. Y lo sacaron. Así que lo primero que hice cuando la vi fue reservarla y... Ahí la tengo. Así que voy a hacer un unboxing de la Nintendo. Sinceramente, aún no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que no puede ser. Pues nada, aquí tenemos la caja por fuera. Es preciosa. Mira los dibujitos que tiene, o sea, no me quiero imaginar cómo tiene que ser el juego. Estos son los Joy-Con que trae a jugar, que los colores son preciosos. Y el código de descarga también. Que eso me fastidia un poco porque yo soy de querer coleccionar algún físico. Pero bueno, no pasa nada. Madre, no he abierto la caja. Ay, qué guay, qué guay. La he abierto porque es que, en plan, he abierto esto, pero no la he visto todavía por dentro. Para... para que no sea difícil abrirlo ahí con una mano. Que... antes de comprarme nada, pues hice ya el ticket de Dodo Airlines para poder ir a mi isla. Entonces, mi isla se va a llamar Moon Lake. Pues nada, vamos a abrirla. Ay, me muero. Me muero. Aquí tenemos los Joy-Cons. Madre mía. Es precioso el color. Me muero. O sea, es precioso. Y aquí tenemos el otro, que es azul cielo. Luego ahí está la pantalla de la Nintendo. Que bueno, vamos a sacar esto. Me dejó entero. Madre mía. Madre mía. Esto es para aguantar, creo, los Joy-Cons. O sea, es que nunca he tenido una Nintendo Switch, así que no sé cómo funciona ni nada de eso. Así que tengo que aprender. Dios. Esto creo que son para los mandos. Pues nada, aquí tenemos el manual de instrucciones de la Nintendo. Los cables. Y aquí... Viene... Ah, claro. Esta es la base para cargarla. Ay, ay. Me muero. Me muero. Literalmente me muero. Ay, Dios. Que no puedo sacarla. Ay. Vale, vale. Ya, ya, ya. Lo he sacado. Pero... Paciencia. Vale, ya está. Ya está. Lo he sacado. Ay, me muero, Dios mío. Esto va para mi mesita de noche del tirón. Dios. Es preciosa. Es preciosa. Ay, mira tu nook. Contendo y neendo. Me muero. Dios. Es preciosa. Y aquí se queda. Ah, el mando para jugar. Claro que sí. Pues nada. Ahí está el mando. Y... Ese ha sido el unboxing de la caja. Soy tontísima y nos enseño la parte detrás de la Nintendo. Ya le he puesto los joysticks. Y, Dios, es preciosa. Mira los dibujitos. Es que, Dios, es tan bonito. Me flipa, de verdad. Ahora, sí. Bueno. Ese ha sido el unboxing de la caja. Un poco complicado abrirla con una mano, pero bueno, no pasa nada. Y voy a disfrutarla al máximo. Es que no puedo. Es que es demasiado. Es que no sabéis lo emocionado que estoy y la ilusión que tengo. Madre mía. Y eso. No sé si algún día subiré algún vídeo jugando al Animal Crossing o algo. No creo, porque no sé cómo se graba la pantalla de la Nintendo ni esas cosas. Pero eso. Pues no. Espero que os haya gustado el unboxing. Adiós. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé. No sé siquiera. No sé siquiera. Gracias.